15 Como si estuviéramos en el colegio Pero Bomba Barricade ahead Puey así hay guarimba a mí. Puey así. Mira la quitaron. Este es el Snake River. Me tomo así para atrás. Me viene para atrás así. Está rendre aquí. Las mías. Soscríbete a mi canal. Los que se ven. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ole, miren! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Tom? I've got a non-control in my arms. Do you want me to try to come down there? Gracias por ver el video.